Miren, están en el estilo No es fácil vivir en el sófnico Hay que limpiar este también Tengo dos años ya aquí y nunca me he pagado quien me iba a hacer este trabajo ¿Y cuántas veces has arreglado esto? Mira, de hacer lo que ya no trabaja y lo he hecho encender y yo esa cosa que a veces que necesita servicio lo he vuelto a hacer He perdido la cuenta Porque este por ahí en un lado tiene cuánto le ganó un servicio la última vez Hace como ocho años le pagaron servicio Más de ocho años Hace mucho tiempo Ya te llegó también Me pegó la tos Me pegó la tos Me pegó la tos Bueno Ahora bien, entonces pues Vamos a conectar aquí Como última instancia Esto está pegado Vamos a conectar y devuelta Espero que todo funcione Mira, así tiene que entrar suavecito Nada de forzado Nada de forzado ni de la fuerza Después de todo esto que voy a necesitar una buena limpieza en la garganta Ahora bien Ahora hay que esperar Que funciona Necesito abrir la válvula Del diésel Voy a conectar esto de acá Toda herramienta que se toque Ahorita con mis manos Ya da la huella del crimen La huella del crimen La huella del crimen Alguien que tiene las manos De seda Le voy a echar esto en las manos Químico Esto está horrible Pero bueno, mira Dejo así que si andas con heridas Y te la quema Bien feo Déjame abrir la válvula Ahora voy a ayudar a Pan A recoger las herramientas Mientras que él le está Descendiendo la válvula Abriendo Oh, abriendo La válvula Del diésel Del diésel Del diésel Ok 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 Si se siente Ahora si entra el aire fresco de arriba De la lluvia Como está desatorado Como está desatorado en el trago Me salía humo Ah Mira como tiene grandes hoyos acá Esto va a querer nuevo Falta para morir Toda vez que hierba Mala nunca muere Así se hace esta cuestión Mira Full service Full service Con servicio completo Mira esto Lo voy a dejar tapado Pero igual aquí lo que pasa es Dióxido de carbono Monóxido Lo que voy buscando es que no Pues que no salga esto para adentro de la casa Tapar para que salga para afuera Ya Curiosamente yo estaba viciando la chimenea desde allá afuera cuando se enciende la El... 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 La chimenea no estaba echando humo allá afuera Ahora esta botando aire aquí mira A la ni está botando Este es el el... Para sacar aire Mira aquí Si Ya estáis allí Vamos a acelerar un poco más el proceso, ahorita, ahorita va a ser dicho, no ha llegado suficiente. Vamos a ver otra vez, a ver si ya hay diésel suficiente. Esto, cuando tú llamas a las compañías que te traigan aceite para calefacción, te venden no menos de 4 dólares el galón. Ahora sí, hay que hacer el tiempo. Y salió con jabón. Está en la banda ya dentro. Esta le quedan rey abajo. Ahora sí. Vamos a apretar a ver qué pasa. Una apretadita. Y vamos a ver. A ver qué se busca. De la primera no enciende. De la primera no enciende. No, porque necesita llevar suficiente combustible ahí adentro. Entonces, este combustible ahí. Este combustible por afuera. Y lo vamos a echar para mientras. Ahora sí, se enciende. A ver qué se enciende. Ya, pues ya, pum. No encendió. Pero está ok, ¿verdad? Porque tú dices que la primera vez no enciende, ¿no? No encendió ahorita. No, Junción, estamos en problemas. Tengo que dormir con frío esta noche. Ahora sí, Junción, debería encender. Si no enciende, lo tengo que resepiar. Ahí está. Ahí está. Enciendió. A ver, ¿cómo se la llama? Ahí está. Y encendió bien suave. A veces se escucha, pum. Te duele hasta el pecho y ahorita no te... No hizo eso. Y también a veces la atrapadera tiempe. A veces cuando... Ahí está. No, oh, my God. Anoche se apagó esto. Y se necesitaba. Anoche que estábamos en la sala. Yo sentí olor a... Al monóxido de carbono. Bueno, no monóxido directamente, pero... Es de un olor bien feo. Quizás ni vas a estar de acuerdo. Mira, te voy a enseñar algo. El dicho coronavirus no se mira. De ninguna manera. No lo puedes ver. Sabes que tienes coronavirus cuando te topa. El... Hoyín que estábamos sacando ahí. Esa sí se miraba. Que salía, era como polvo. Nos pusimos máscara y mira. Por dentro de la máscara. Imagínate. Y si no me lo hubieran puesto esto. Yo me empezaba a arrastrar tos. Imagínate. ¿Qué puede tener esto? La máscara, según yo. Científicamente no está probado que te lo detienes. Y no detienes ese hollín que se miraba. Estuvimos expuestos a ese hollín. Y no estuvimos ahí tan cerca. Y ese virus que es mortal. Que no se mira. Ni tiene olor, ni se percibe. La máscara prácticamente para no tocarse la nariz, ni la boca. ¿Qué tú piensas? Es mi simple opinión. El que le va a pegar. Le va a pegar. Ese humo, ese polvo que estaba haciendo ahí. Lo mirábamos. Y la máscara en realidad no ha ayudado mucho. Puede detenerlo porque se pasó, mira. Se pasó. No es para, ¿verdad? Todo el macho en la nariz. Bueno. Ahí está. Ahí está. Por fin. No es para, ¿verdad? No es para, ¿verdad? No es para, no es para. Gracias.